Saludos a la gente de Vistecapa Guerrero Allá para la familia Portillo y la familia Torralba Y báilale con los hermanos López Música Yo nacatayalo yo, nacundan yuñalo Yucuracuni yo, okumitumiba Sanayiniyushaú, tube gabinolo Yo nacatayalo yo, nacundan yuñalo Yucuracuni yo, okumitumiba Sanayiniyushaú, tube gabinolo Itandubi, pacuyo, palomandubi, pacuyo Itandubi, pacuyo, dubikabi Yucuracuni yo, okumitumiba Música Yucuracuni yo, okumitumiba Yucuracuni yo, ni malomibayu Yucuracuni yo, okumitumiba 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 Un saludo para la gente de Río y Guapa, y Buenavista, municipio de San Luis Acaslan, Guerrero, y báilale, báilale. Música Música